Creemos que la gente es la que constituye el mayor patrimonio de la UCB y necesitamos buscar maneras de mitigar problemas como el salario, la seguridad social y eso requiere vincularse y acudir al Ejecutivo a reclamar estos aspectos. Cualquier propuesta académica dentro de la universidad es inviable si no atendemos las necesidades de profesores, de empleados, obreros, de los estudiantes que también requieren de becas, requieren de financiamiento. Tenemos que potenciar y constituir alianzas para explotar nuestras zonas rentales que en este momento están en situación de expropiación y tenemos que de alguna manera activarnos para reclamar nuestra zona rectal en Caracas, nuestra zona rental en Maracay, activar las estaciones experimentales que dependen de las facultades de veterinaria y agronomía. Tenemos que abocarnos a través de nuestros posgrados ofrecer posgrados a nivel latinoamericano, a nivel caribeño, a nivel por supuesto nacional también. La universidad tiene que modernizarse en todo su sentido. Ya no es posible pensar en una academia, en un claustro universitario sin relacionarse con su entorno, con la sociedad civil, con nuestra diáspora, con nuestros egresados, con nuestros profesores jubilados. Es esencial la comunidad en general, los poderes del Estado, ya mencioné la Asamblea Nacional, los partidos políticos. La universidad tiene que ser un ente que se articule con la sociedad que la rodea para poder entonces ejercer nuestra responsabilidad social universitaria que debe impactar al país y volver a tener nuestra presencia y nuestro rol, nuestro rol fundamental de servir como guía, como orientación, como faro en la resolución de los grandes problemas que afectan nuestro país. Esto no es un proyecto a cuatro años. Nos pensamos que en cuatro años es posible cambiar la universidad al punto de llevarla a ser una universidad de punta. Entendemos que esto es un proceso en el cual hay que sentar las bases para una universidad moderna donde se vincule, genere recursos y este periodo es un periodo de transición entre un periodo muy largo donde hubo un estancamiento de la actividad universitaria y un programa a 20, 25 años que pensamos que será el tiempo necesario para retomar el rumbo de esta universidad e insertarla definitivamente en el siglo XXI.